¡Hola chicos y chicas! ¡Hola, qué tal! ¡Uh, por fin llegó! ¡Llegó el día, llegó el día! Bueno, hoy estamos a 26 de septiembre. Por fin tenemos en nuestras manos, llegó ya, el día del estreno. Porque hoy es cuando salía el juego, hoy es el día exacto, el 26. Ni un día antes, ni dos días antes. 26, cuando salía el juego. Y ya lo tenemos aquí, que es el de The Legend of Zelda. ¡Me encanta! ¡Qué cuca! ¡Ah, tenía ganas ya de tenerlo! Por detrás me apagetaron. ¡Qué chulo! Bueno, pone... En un Hyrule donde Link ha desaparecido, la princesa Zelda protagoniza una aventura en la que da la réplica. Cuando unas misteriosas brechas se abren en Hyrule, gentes y objetos se desvanecen sin dejar rastro. Link incluido. Su salvación y la de los sirianos dependen de Zelda. Gracias al poder de replicar, podrás servirte de los objetos que hayes en Hyrule. Crea réplicas de todo lo que memorices cuando y donde quieras. ¡Buah! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Me encanta! Bueno, y aquí tengo... Esperad. Lo tengo aquí. Se me había olvidado. No, 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 no. No te olvides que de esto no te tienes que olvidar. Aquí esto es para luego. Bueno, vamos a proceder con el unboxing. Porque ya habrá... Abre fácil. ¡Guay! ¡Me encanta! ¡Por fin, un nuevo juego de Zelda! ¡Y ya lo tenemos! Porque yo me lo he comprado cuando ha salido, que era hoy. Día 26, era el día oficial. No ayer, era hoy. Bueno, ya lo tenemos aquí. Abierto. Mira. ¡Qué guapo! ¡Es guapísimo! ¡Qué guay! Compatible con Amiibo. Bueno, yo tengo todos los Amiibos de Zelda, así que... Bueno, luego tengo que decir una cosa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Tiene foto! ¡Tiene foto! Yo digo, si me viene en blanco, me hacen así... ¡Ah! ¡No! No, no. Tiene la foto del mapa de Hyrule. Y ahí tenemos el cartuchito. ¿Qué para qué? ¡Qué mono! ¡Y qué kawaii que es! ¡Me encanta! Que en el cartucho... Porque no puedo mostraroslo más de cerca. Está... No sé si se ve. A ver. Está Tri. En la foto del cartucho está Tri. ¿Vale? Está ahí. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y si lo teníais... Eh... Reservado, como yo que lo tenía reservado... Tenéis un regalito... Disponible... En la reserva. ¿Cuál era? Este. El llavero de Zelda. Tengo ganas de abrirlo ya. A ver. Abre fácil. ¡Jijijiji! Estoy ahora mismo como una niña de 10 años ahí. Porque me encanta el mundo Zelda. ¡Ah! Tener un llavero de Zelda. Por fin tengo un llavero de Zelda. Mirad, qué chulo. ¡Qué guapa! Y por detrás pone Zelda The Coast of Wisdom. ¡Chulísimo! Y es de buena... De buena calidad, ¿eh? Es de buena calidad. Está chulo. Me encanta. Aunque vosotros sabéis que yo... Voy a reservármelo aquí. Yo sí. Yo siempre me lo reservo. Todo lo que es lo de Zelda, como la moneda... Cuando salió en Tirso The Kingdom, la tengo aún por abrir. Os la mostré fuera del envoltorio. Pero cuando ya la mostré, la volví a guardar en su bolsita. Pues el llavero también guardadito. Es monísima. Me encanta. Bueno. Aquí tenemos... El juego de Zelda ya en nuestra casa. Para poderlo jugar, que es Demasi. Pero es que hoy... Hay doble unboxing. Porque hoy tocaba otro videojuego que me lo tenía que comprar sí o sí. Esperad que tengo que buscar. A ver si las tengo aquí. A ver. Espérate. Sí, las tengo aquí. ¡Viva yo! Vale. Es que tengo el ventilador. Porque hoy hace un calor. ¿Qué? De 35 grados. Poquito. No hace calor, ¿eh? No se nota 35 grados o nada. Te ha chicharras, pero no es nada. Mis tijeritas de unboxing. ¿Por qué? Porque si no, no puedo abrir el otro. A ver si puedo hacer así. ¡Ahí! ¡Quería yo! ¡Ya! Vale. Hoy venía... Otro juego que tenía pedido. Y llegaba el mismo día que el de Zelda. Y ya lo tengo aquí también. Que es el de Monopoly. Porque vosotros sabéis que me encantan los juegos de Monopoly que los tengo ahí. Tengo ahí dos juegos de Monopoly. Tengo el de Animal Crossing y el original de toda vida. Y cuando oí que iban a sacarlo para la Switch... Porque yo tenía el demo para la Switch. Pero cuando oí que iban a sacarlo en físico, dije... Me lo tengo que reservar sí o sí. Disfruta del juego clásico con una experiencia envolvente para hasta seis jugadores. Vive la emoción de los juegos de mesa. Descubre el centro de una animada ciudad. ¡Más sí! Vale. ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de jugarla también! Y así es por delante. La carátula. Y por detrás. ¿Vale? Y lo vamos a abrir. Que para eso necesitaba las tijeras. Porque este no tiene... ¡Abre fácil! Entonces, si no tienes tijeras, pues... ¡Como aquel! No lo puedes abrir. Sea en blanco. Sea en blanco. Sea en blanco. ¡Es en blanco! Mirad. Pero el cartucho... Tiene dibujo, ¿eh? Que no es de un color. Tiene dibujito también. Bien. Vale. ¿Por ahí? Bien. Vamos bien. Bueno. ¿Para qué? Hoy ha sido el día... De Macié. Tenemos... El juego de Zelda. ¡Qué guay! Tenemos... La... El llavero. La no. El llavero. De Zelda. ¡Qué guay! Y el juego de Monopoly. ¡Me encanta! ¡Me encanta el unboxing de hoy! ¡Ah! Solo hay una pega. Una chiquitita pega. Pero chiquitita, ¿eh? Hoy, que es el día de Zelda, deberían haber sacado un amiibo de Zelda. Sí. Y lo digo. Yo quería un amiibo de ella. Como va aquí. ¿Que lo pueden sacar? Sí. ¿Cuándo? A lo mejor... Para un próximo Nintendo Direct y dicen... ¡Oh! Os anunciamos un nuevo amiibo de Zelda. Y nos quedamos todos así. Puede ser. Pero yo... Lo habría esperado para hoy. Yo... Hubiese querido tener hoy... Un amiibo de Zelda... Del juego nuevo. Eso es el... Pequeñito... Chiquitín. Fallito de hoy. Bueno. Pero... Os he traído el unboxing... De los dos juegos que tenía para hoy. Que me encantan. A tope. Estoy feliz. Bueno. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado... Suscribíos al canal. Dadle un gran likecito. Y pronto seguiremos con más vídeos en el canal. Gracias chicos y chicas. Mil besitos. Y de los corazoncitos para todos. ¡Chao!